¿De nada sirve que nosotros nos organicemos por todo el país para las elecciones del año 2023? Si Alexander Vega va a seguir siendo el registrador en Colombia, podemos ser millones que nos lo vuelven a robar. Esta semana sucedió algo que nos dejó perplejos y ojalá no pase de agacho. Katy Juminá, congresista de la República, no de cualquier partido, sino de partido de gobierno, y que hizo campaña por el presidente Petro, en medio de la polémica que suscitó el nuevo Código Electoral, hace una pregunta que pareciera ser una confesión. ¿A qué favores que se refiere? Además concluye y dicen, es la información que hay. ¿Cuál es la información que hay? Ella está en la obligación de contarle al país. Esto además de cualquier cosa corrobora nuestras dudas de cómo se manejaron esas elecciones. No podemos olvidar que estamos hablando de un tipo que según Andrés Guerra, le pidió 1.200 millones de pesos para ser senadora, y que además no acreditó su experiencia para ser registrador. A partir de este momento, señores, y hasta finalizar la noche, nos vamos a ir con el numeral, no más, divisa y verde. El Código Electoral ya no tiene mensaje de urgencia. En eso dio su brazo a torcer el gobierno. Pero ahí está el Código Electoral. ¿Qué va, finalmente, qué va a contener el Código Electoral? Y nos preguntamos, ¿van a poner a funcionar las maquinitas venezolanas? ¿Ese es el tema? ¿Van a montar ese sistema diabólico en Colombia, donde el que gana es el que maneja el software? Claro que eso ya está pasando en Colombia, ¿no? Ya está pasando en Colombia. De eso tenemos las pruebas. Recuerden ustedes, queridos oyentes, los que nos siguieron el domingo de elecciones, cuando muy poco antes de terminar la elección le preguntábamos en la costa a nuestros representantes allá cómo iba la elección y nos decían con poca votación, muy poca votación y nos daban la cifra exacta. Y de pronto terminan las elecciones y viene una luz de votos. Se los invitó, se los inventó la registraduría del Estado Civil, el señor Vega, se los inventó a través de la maquinita. La maquinita ya empezó a funcionar aquí, Demar. Aquí han buscado todas las formas, doctor Fernando, para implementar el voto electrónico y todos los días avanzan en esa idea. Y este código que lo presenta el actual registrador, Alexander Vega, y frente a esto muchos políticos en el Congreso de la República han dicho, venga, pero primero que explique qué fue lo que pasó en las elecciones pasadas. ¿Qué fue eso de que aparecieron más de 500.000 votos por un partido, por el pacto histórico, por un movimiento de partidos? ¿Qué pasó? ¿Por qué a ellos les aparecieron más de 500.000 votos? ¿Quién explica ese artilugio? Eso es una cosa inexplicable, realmente. Nadie supo, nunca nadie supo. El software, el software, eso fue un fraude grotesco, como los fraudes que cometía Cibisa y Lucena en Venezuela. Aquí aprendieron a cometerlos, y los cometen con las maquinitas que manejan los socios del señor Santos. No se le olvide que aquí, en el fondo de la escena, hay un personaje que se llama Juan Manuel Santos, que es el dueño de la registraduría del Estado Civil, y que tiene una firma de sus amigos, los amigos socios, los bautistas, que son los que manejan como les da la gana el sistema electoral. Aquí las empresas dueñas del sistema electoral, digo dueñas porque son las que aparecen siempre en las licitaciones y lo ganan todo, porque además está hecho para que lo ganen, no hay otra posibilidad. Son obviamente Indra, obviamente Thomas Gregan Sons, y las 11 o 12 mini empresas que aparecen allí en todo el proceso. Y la registraduría en Colombia se convirtió obviamente en un sistema de contratación para tercerizar todo el proceso electoral. La registraduría no cumple la función de hacer ella, obviamente ni imprime tarjetones, ni arma los cubículos, ni entrega lapiceros, no, 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 todo es tercerizado. Todo lo contrata, pero todo lo contrata pues con los amigos que sabemos. De manera que ese sistema se hiciera contrataciones limpias y contrataciones para el mejor postor, pues uno no tendría queja. Pero como sabe para dónde van las cosas, y mira hacia Juan Manuel Santos y ahí lo encuentra con sus amigos bautistas, esperando que le lluevan del cielo los contratos. Código electoral, doctor Fernando, que no tiene mensaje de urgencia, pero que vaya sorpresa, y esto sí es vaya sorpresa. O sea, ayer, terminando la tarde, aparece publicado los textos de ponencia del Código Electoral y se cita para que esta mañana, desde las 9 de la mañana, la Comisión Primera de Senado arranque el debate. Sobre el particular se expresó el señor Humberto de la Calle, ya vamos a escuchar a Catera Injubinado, que ha estado muy en contra del proceso. Voy a hablar de, además de dos personas, que son Humberto de la Calle y Catera Injubinado, representante de la Cámara, y senador él, que no son ni uribistas ni de derechas. Son, de hecho, muy amigos y cercanos al, bueno, Catera Injubinado, pertenece a la coalición del Pacto Histórico. Y Humberto de la Calle, que pertenecía a Verde Oxígeno y que ha hecho ahora las veces de amigo y ha estado acompañando las iniciativas del gobierno Petro. Dijo Humberto de la Calle hace unos minutos, hace unas horas, a las 6 y 15 de la tarde presentaron la nueva ponencia del Código Electoral 377 artículos y citaron para discutirlo mañana. No entendemos por qué tanto afán. Hay tiempo, no vamos a permitir un debate atropellado. Eso dice Humberto de la Calle. Bajamos a ver qué pasa con las mayorías en la Comisión Primera de Senado. Ahora, esto es lo que ha dicho Catera Injubinado, quien, no sé si ella explicó o no explicó suficientemente, cuando ella dice que el Código Electoral pareciera para pagarle favores al señor registrado. Escuchemos qué fue lo que dijo Caterin en las últimas horas. Son casi las 9 de la noche y nosotros seguimos acá en el Congreso preparando los temas de mañana e increíblemente acaba de llegar la citación de Comisión Primera de Senado con el Código Electoral agendado. Yo realmente no puedo creer que a pesar de la polémica, que a pesar de los cuestionamientos al Código Electoral, que a pesar de los cuestionamientos al registrador Alex Vega, un señor que produce tanta desconfianza, que ni siquiera ha podido explicar el escándalo de las elecciones del Congreso de 2022, que aún a pesar de que el mismo gobierno y el presidente ya dieron aval para levantar el mensaje de emergencia para que esto se pueda debatir el otro año con calma y con todos los partidos, que aún así desde el Senado hayan puesto el proyecto mañana en Comisión Primera. Acaban de erradicar la ponencia, son casi 400 artículos. Yo no entiendo los senadores. ¿Así pasa en derecho hoy la noche? ¿Cómo van a estudiar un proyecto y cómo van a llegar mañana? A las 9 de la mañana con la claridad de qué es lo que hay que debatir en ese proyecto, de qué es lo que hay que modificar y de qué es lo que hay que ajustar. Yo sin mucho me tengo que otra... La señora Caterin, enjuvinado del tiempo, no es suficiente para poder revisar los 322 artículos, doctor Fernando, que trae este código. Y puntos de alarma que debiera entender la ciudadanía. Primero, un trámite de un código electoral en momentos en que no se tiene claro cuál va a ser la reforma política que se apruebe en el Congreso de Colombia. Primero eso. Segundo, que se está tramitando un código electoral cuando ya estamos en vigencia del calendario electoral de cara a las próximas elecciones regionales, alcaldes, gobernadores, diputados, concejales, ediles. Entonces, que este código electoral trae el voto electrónico, las maquinitas que en Alemania sacaron del sistema porque se prestaban para el fraude, las maquinitas que en Venezuela sirvieron para robarse todas las elecciones, voto electrónico sin suficiente seguridad informática en una entidad que el día de las elecciones, recuerde usted, se cae la página. Mira, ¿cuántas veces nos lo hemos vivido? Que vamos a mirar resultados y la página está caída, la gente no se puede inscribir, la gente no puede acceder a saber su lugar de votación. Entonces, aquí es donde quieren poner el voto electrónico, donde pasan esas cosas y donde, pues, obviamente atacan las páginas, los hackers. Que el otro punto rojo y muy peligroso, que se dé facultad al Consejo Nacional Electoral para que tenga el poder de ampliar o suspender la jornada electoral. Yo ese cuento solamente lo escuché en Venezuela, donde cuando el partido de gobierno va perdiendo, pues, amplían la jornada electoral para que lleguen los votos que hagan falta. O suspendan, cuando ya es suficiente y puede estar ganando el partido de oposición al gobierno. Un código que trae un asunto sobre registro civil e identificación, lo que rompe la unidad de materia con el resto del articulado, que es mecánica del día de elecciones. Un código con errores en definiciones como identificación e autenticación, donde pretenden equipararlas. Bueno, un código lleno de cuestionamientos, doctor Fernando, que aquí revisamos y sacamos en claro estos puntos para que la gente lo entienda hacia dónde nos llevan. Vamos a ver cómo va a ser esto. Hoy no hay plenaria. Seguramente van a ser de largo la comisión de primera. Con toda seguridad. Bueno, entonces eso es lo que está pasando. Y ese código electoral, yo no sé para qué amplían el horario de las elecciones cuando hasta las 4 de la tarde cometen todas las irregularidades que quieran cometer. Yo les repito, a las 2 de la tarde del día de las elecciones había votado poquísima gente en la Costa Atlántica. Entre las 2 y las 4 votó poquísima gente en la Costa Atlántica. Las urnas quedaron llenas de votos. Quién nos produjo el registrado a través de la maquinita, el software, para que necesitan ampliar la jornada para nada. La trampa la pueden cometer en las horas en las que estábamos trabajando. Bueno, Demar.